¿Qué tal amigos autobotos? El día de hoy vamos a probar un vehículo multipropósito que es el más vendido del Chevrolet hasta la fecha del 2019. Estamos hablando del N300 de Chevrolet. Y estas son 5 cosas que deben saber. Bueno amigos, antes de comenzar este conteo de las 5 cosas que deben saber sobre el N300 hay que rescatar de que este vehículo destaca sobre todo por su rendimiento y de igual manera el espacio que tiene adentro. Y este vehículo ha conseguido una buena cantidad de ventas en Chevrolet gracias también de la mano por el precio accesible que tiene. En el exterior destacan sus faros bastante amplios, los cuales nos dan buena iluminación en la noche. Cuenta con aros de acero de 14 pulgadas. Puede sonar algo antiguo que contemos con aros de acero, sí, pero también tiene su virtud la cual es que cuando estos aros se doblan los podemos reparar con mucha más facilidad que con un aro de aleación. Y algo peculiar es que cuenta con puertas corredizas para ambos lados. Estas vienen con perillas para poder bajar las lunas. Y en la maletera contamos con una llanta de repuesto del mismo tamaño que las de afuera pero tengan cuidado cuando la abran porque se encuentra suelta y podría caer. Bueno, ya nos encontramos en el interior y vamos a tocar el punto número 2, acabados e interior. Podemos aparecer un timón de plástico en realidad con airbag en esta ocasión. En la pantalla delantera contamos con el velocímetro y el tacómetro analógicos y una pequeña ventana en la cual nos va a marcar el combustible y la temperatura del vehículo. En la parte de acá contamos con una radio con AM y FM, con una entrada de CID y MP3. Un poco más abajo el sistema de aire que es aire acondicionado. Podemos regularlo sencillamente y vemos la cantidad de aire que queremos que salga. Y en la parte de abajo podemos simplemente seleccionar si queremos que recircule o tome aire de afuera. Yo personalmente si vamos a utilizar el aire acondicionado, recirculen y es más fácil enfriar el aire que está frío dentro del vehículo y les va a consumir menos combustible. Y un poco más abajo contamos con el cenicero o como ya lo usábamos en la gran mayoría de gente de mi edad cuando tuvimos nuestro primer carro, el sencillero para guardar las monedas. Bueno y en la parte de espacios para guardar objetos estamos bastante limitados. Solamente tenemos un espacio acá para colocar una botella pero cuando voy a hacer cambios voy a estar chocando con ella. En la parte de acá abajo contamos con un espacio bastante reducido en realidad. Voy a guardar mi guilletera, mis llaves y mi celular. Y la guantera es algo pequeña que nos sirve más que todo para guardar documentos o algunas cosas. Bueno ya nos encontramos en la segunda fila de asientos y pueden ver que mi espacio con las piernas es bastante bueno y de igual manera mi cabeza con el techo tengo una muy buena distancia. En la parte de atrás también sufrimos un poco con el tema de los espacios para poder guardar objetos. Solamente contamos con espacios para poder guardar detrás de los asientos y después ya no contamos con nada más. Algo simpático que tiene es que podemos tener aire en la parte de atrás activando desde aquí y puede ser aire acondicionado lo cual me parece genial para poder mantener una buena temperatura. Para poder cruzar de un lado de la segunda fila a la tercera fila de asientos este asiento se queda rebatido y una vez los tres pasajeros de la tercera fila ya estén todos sentados podemos simplemente retirar esta pedida de acá levantamos y ya con este asiento ya tenemos los ocho pasajeros dentro de este vehículo como dice en la parte de afuera. Ya en la tercera fila de asientos podemos ver que tengo muchísimo espacio con mis piernas y de igual manera mi distancia con el techo es bastante buena. Creo que lo único que sufre en la parte de atrás es que no tengo ningún espacio para poder guardar ningún objeto personal pero cuento con una linda luz de lectura para la noche. Y si queremos ganar un poco más de espacio o de repente no te llevamos ninguna maleta a la parte de atrás podemos reclinarlos y podemos ir hasta prácticamente echados y viceversa podemos simplemente tirar todos los asientos para adelante para poder ganar espacio para maletas pero me gustaría estar un poco más cómodo así que vamos a hacer este ejercicio reclinamos los asientos de adelante y simplemente puedo dormir estoy seguro que esta debe ser una de las grandes virtudes por lo cual tiene bastantes ventas poco menos que voy a descansar muy bien 3. Seguridad y creo que este es su punto más débil ya que solamente cuenta con cinturones de seguridad de 3 puntos para 5 pasajeros y 2 para los otros 3 que quedan cuenta con discos delanteros y tambores en la parte posterior sin acompañamiento del sistema ABS o EBD y solamente tiene airbag para el piloto yo creo que realmente el tema de seguridad va de la mano con el precio ya que tiene un precio bastante bajo y de mucha accesibilidad 4. El motor juntamos con un motor 1.2 de 81 caballos de fuerza con 10 kilos de torque esto acompañado con una caja mecánica de 5 velocidades más retroceso no se vayan a sorprender de repente cuando vayan a abrir el capote capote de que no encontramos nada ya que la distancia en la parte delantera es bien corta y el motor se encuentra exactamente debajo mío hoy ya van a poder ver que jalamos unos ganchos y ahí podemos levantar y podemos apreciar donde se encuentra el motor este vehículo nos debe estar rindiendo entre 55 a 60 kilómetros por galón pero me he percatado que este vehículo acá que nos han prestado tiene gas así que podemos colocarle gas para poder ahorrar un poco más un combustible y sacarle el jugo a esas distancias que vayamos a recorrer 5. Vamos a hablar sobre el manejo como pueden apreciar realmente el sonido o la insonorización del vehículo no es muy buena escuchamos a cada rato el motor el ruido de afuera pero sobre todo el motor cada vez que aceleramos primera, segunda el vehículo suena bastante por lo mismo que es de un motor chico y ni de altas revoluciones o llega a altas revoluciones con mucha facilidad de resto la posición de manejo en realidad no la puedo variar mucho ya que no puedo ni bajarme ni subir el asiento porque debajo mío se encuentra el motor así que la única manera que puedo manejarme es regulando mi asiento hacia adelante o hacia atrás la primera, la segunda, la tercera son bastante rápidas la quinta la sentí un poco digamos lenta o chupada como podríamos decir como que le metí quinta y de pronto se chupó un poquito el vehículo de resto bastante bien, no tengo puntos ciegos ya que tengo un parabrisas bastante amplio para lo chico que es este vehículo en temas de velocidades finales en realidad le costó mucho llegar hasta 80 km por hora como le digo, puse quinta y se chupó un poco y mantuvo nomás 80 km por hora pero es lo mismo porque es un motor chico lo ideal para este vehículo es manejarlo dentro de la ciudad es lo más recomendado, no lo saquen a la carretera porque es un vehículo chico que no pesa mucho y a altas velocidades no debe tener un muy buen control es para la ciudad, para movilizar personal podría ser o de repente para poder llevar objetos o cargas ya que podemos rebatir los asientos y tenemos un muy buen espacio para llevar digamos cajas, bolsas, muchas de estas cosas bueno amigos en conclusión como les había mencionado al comienzo del video creo que este es un vehículo que no destaca por su diseño o por sus acabados interiores sino destaca más que todo por su rendimiento y su capacidad de espacio que tiene para pasajeros o para carga siempre hay que respetar la cantidad de peso o carga máxima que puede llevar este vehículo ya que como no contamos con sistema ABS o EVD los frenados van a ser muy distintos a como si no tuviéramos carga el precio de la versión básica de esta de acá es de 11,490 y la versión full que es la que estoy probando ahora que la diferencia que puede tener entre una y otra es el airbag en el piloto está en 12,490 bueno amigos no quería irme sin antes mencionarle que les estamos dejando en la descripción del video en la parte de abajo un link para que puedan revisar la ficha técnica de la N300 y otro link para que puedan realizar una cotización sobre este vehículo bueno amigos autoautos eso ha sido todo por el día de hoy espero les haya gustado el video y recuerden en dejar su comentario en la parte de abajo compartan el video y síganos en las redes sociales conmigo hasta la próxima nos vemos